Puedes amar Puedes querer Pero jamás podrás sentir como siente un corazón de mujer Puedes llorar Puedes reír Pero tú nunca sentirás lo que ella es capaz de sentir Amor de mujer Amor de mujer Madre, esposa y amiga, compañera de ley Amor de mujer Amor de mujer Amor que nunca se olvida Amor de mujer Amor de mujer Un corazón de mujer Puedes triunfar Ser el mejor Pero tú sabes Amor de mujer Amor de mujer Amor de mujer Amor que nunca se olvida Amor de mujer Amor de mujer Amor de mujer Madre, esposa y amiga, compañera de ley Amor de mujer Hay amor de mujer Amor que nunca se olvida Amor de mujer Amor de mujer